Compañero Brian Matías con información importante de Pueblo Libre. Brian, adelante. Marisol, efectivamente, buenas noches. Hace solo segundos se acaba de retirar de esta sede policial, Johnny Coico, y es que según nos ha explicado la fiscal a cargo de este caso, él estaba en calidad de citado y ha querido brindar sus declaraciones, pero con la presencia de su abogado. Le quisieron colocar un abogado, él dijo que no, que solo iba a declarar con presencia del suyo, es por esa la razón que ha sido citado para este lunes por la mañana a esta sede policial también para que pueda brindar sus declaraciones. Él salió en un tumulto tremendo aquí en este punto en Pueblo Libre, no ha dado ninguna declaración. Nosotros estamos aquí en los exteriores de esta sede policial a la espera de su esposa o pareja, Vilma Seña, que se encuentra todavía en el interior de seguridad del estado. Marisol, no sé si tienes alguna consulta. Bien, entonces la pareja está todavía allí, Johnny Coico ha quedado libre y va a regresar el lunes a continuar con esta declaración. Marisol, solo para agregar, el coronel jefe de seguridad del estado ha indicado que si la persona no regresa a este punto, es responsabilidad de las autoridades del Ministerio Público que han decidido que regrese este lunes. Marisol, es lo último que tenemos de información a esta hora de la noche. Es decir, no tiene prisión preventiva, no ha quedado detenido, absolutamente nada. Totalmente libre y a regresar a ver si regresa el lunes. Bien, increíble. Calidad excitada, Marisol. Calidad excitada. Muy bien, gracias. Abrea y a Matías.